En el 2015 una novela se robó los corazones de Panamá Implantando un género totalmente nuevo en dramas televisivos Las mil y una no... No, no, no es esa La pasiva Una parodia de telenovelas que cambió las tendencias de rating Y otro tipo de tendencias de muchos, muchas y muchos panameños Recibiendo comentarios como Padre de la gloria Mi cabeza va a explotar de tanto reír con arroba aquí en TV Panamá La pasiva se merece un premio TV y novelas por mejor novela del año Hola, yo solo vengo a decir que vendo empanadas La pasiva se convirtió en lo que algunos llamaron Mejor que la mayoría de las novelas que intentan producir en Panamá Nosotros obviamente no estamos de acuerdo con eso Pero teníamos que pifiar ese comentario pues Que ahora, en el 2016 De los creadores de la pasiva En colaboración con los ganadores del Titín Award A mejor programa de humor del año Y un man que recoge los cables en la oficina Quien TV te trae una nueva novela que intentará tocar muchos corazones Pero será muy difícil por la gran cantidad de silicón La bendecida y en gloria Dos gemelas separadas al nacer Y eso que no fue en el San Miguel Arcángel Que tomaron dos caminos muy distintos en la vida Una de ellas decidió buscar las bendiciones del señor Y la otra decidió Buscar las bendiciones de otro señor La vida las hará reencontrarse y pasar los más turbulentos y divertidos enredos sociales Laborales y amorosos Que las hará tener que demostrar Si son mujeres de verdad Con un elenco de renombrados actores Que aún no tenemos idea de quien carajo van a ser Porque esto es solo un demo de la novela que grabamos apurados Para poder enseñar algo de la nueva temporada La bendecida y en gloria Usará el amor y el humor Para hacer una crítica social Sobre las pésimas prioridades y costumbres de la sociedad moderna Pronto O quizás no tan tan pronto Pero si por lo menos en menos de un mes y medio Las noches de su sábado Se paralizarán tanto como la señal La semana pasada con el estreno de La bendecida y en gloria El nuevo megaproyecto de quien te ve Con menos presupuesto que el año pasado Pero ahora más 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 Pero más Grande Como te gusta Espera A propósito Odiamos a Ricardo Arfona y a su música Pero esta era la única canción que nos acordamos En el momento que hablaba de una bendecida Te dije que te iba a besar ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!